Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Al andar se hace el camino y el volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.